De la que antes les hemos hablado. Y al fondo, la imagen venera de San Juan Bautista de la Salle y la gloria del techo de palio que representa a la patrona del Instituto Lasaliano. Al cielo con ella nuevamente, Nuestra Señora de la Estrella, de vuelta a su templo. Nuestra Señora de la Estrella 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 Nuestra Señora de la Estrella